Continuamos con nuestra sección de lo que no sabías que no sabías. Hoy te hablaremos de un caso en especial de lo que no sabías que no sabías sobre la empresa Mirror Trading International, bajo sus siglas MTI. Y es que esta compañía dio mucho de que hablar en el año 2020 y aún estamos pendientes de algunas noticias frente a las personas que fueron perjudicadas por dicha compañía ya que no han logrado recuperar sus inversiones. Empecemos primero con algunos datos que no sabías que no sabías. ¿Sabes qué significa Mirror Trading? Para mí, empezando por su nombre, creo que algo no cuadrado. Este concepto de Mirror Trading significa copia de señales por parte de otros traders. Es decir, que tú haces inversiones en los mercados bursátiles por lo que otros traders te indican, por los análisis que ellos te mencionan. ¿Pero crees que esta es la mejor forma de operar en los mercados? Depender de un tercero que te dice dónde operar, hay diferentes variables que debes tener en cuenta. ¿Tu capital realmente soporta las operaciones que te están enviando? ¿El riesgo que tú asumes es igual al que puede asumir la otra persona? En ITRED sabemos que la mejor opción es que tú aprendas a invertir de forma independiente en los mercados, que tú puedas tomar las decisiones sin necesidad de depender de otras personas. Nada mejor que tú puedas tomar decisiones sobre tu capital, porque al final es tu capital, es tu dinero. Tú sabes cuánto te puedes permitir perder de una inversión. Vayamos ahora con otro dato que no sabías que no sabías sobre MTI. Y es que meses después, en agosto de 2019, la FSSA recomendó a las personas que tenían dinero invertido con esta compañía retirarlo no más pronto. Ya que estaban en investigaciones, daba algunas anomalías que estaba presentando MTI en su forma de operar. Algunas de ellas son las que te voy a indicar en lo que apuesto a que no sabías que no sabías sobre este caso. Lo primero es que empezaron a investigar que MTI operaba sin ninguna licencia como plataforma de inversión y adicionalmente operaba con brokers que no estaban regulados. Esto es totalmente absurdo. ¿Cómo una empresa decide invertir el dinero que sus inversionistas han confiado en ellos por medio de brokers o corredores de bolsa que no están regulados por el mercado? Claramente, esto permitirá que haya manipulación y que puedan utilizar las operaciones que abren para beneficio propio. Adicionalmente, ofrecían rentabilidades del 10% mensual. Algo que, basado en nuestra experiencia invirtiendo en los mercados aquí en ITRED, es algo que no es sostenible en el tiempo. Es absurdo que una plataforma de inversión se comprometa con sus inversionistas a brindarles un 10% de rentabilidad mensual. Y lógico, ¿verdad? Por eso, debes educarte y entender cómo funcionan los mercados para que no te dejes seducir por este tipo de rentabilidades y terminar como muchas de las personas que decidieron invertir en MTI. Sin nada en sus bolsillos. Otro de los datos que te voy a compartir que no sabías que no sabías sobre MTI es que para diciembre del 2020, casi sin cumplir dos años de operar esta compañía, la FSA abre un caso en contra de MTI, producto de las investigaciones que se vienen haciendo. Alguna de ellas es la que te traigo en este momento. Que te apuesto que no sabías que no sabías. Y es que de las investigaciones que surgieron hacia MTI, hay algo bien curioso acá. Y es que sus directivos indicaron que llevaban más de 200 días sin tener pérdidas en el mercado. Por ahí, también la cosa como que no cuadra. Todos sabemos, y en ITRED principalmente, que ningún trader profesional, por más años de experiencia que lleve, puede durar tanto tiempo sin tener pérdidas en el mercado. Esto después fue comprobado por uno de los brokers que dio testimonio acerca de las operaciones que hacía MTI. Indicando que durante enero y junio del 2019, MTI perdió aproximadamente 566 BTC en el mercado. Su inversión inicial había sido de 1.880 BTC, más o menos una pérdida del 30% sobre el capital inicial. Otro de los datos que te traigo que no sabías que no sabías sobre MTI, es que esta empresa supo cómo hacer las cosas para tratar de evitar las regulaciones y tener una licencia para poder operar de forma legal. Cuando la FSSA la empezó a investigar, le indicó que tenía que hacer las gestiones correspondientes para tener una licencia y poder operar de forma legal en Sudáfrica. Sin embargo, ¿qué crees que hizo esta empresa? Dejó de operar en uno de sus mercados principales, que fue el mercado de divisas, más conocido como el mercado Forex, y pasó a operar en las criptomonedas. ¿Por qué crees que lo hizo? Aquí te traigo este dato. Y es que, si no sabías, en las criptomonedas es un mercado descentralizado. Al hacer esto, MTI dejó de entrar en la jurisdicción de la FSSA. Sin embargo, dada todos estos movimientos raros que hacía MTI, se vinieron más investigaciones. Y para diciembre del año 2020, su fundador, Johan Steinberg, desapareció. Sus directivos indicaron que no habían vuelto a tener contacto con él. Y a la fecha, no se sabe su paralelo. Otro de los datos, y ya para ir finalizando, de lo que no sabías que no sabías sobre MTI, es que uno de los brokers con los cuales operaba Trade 300 tenía un vínculo con el fundador de MTI. Aquí, claramente, hay unos intereses de por medio. ¿Cómo es posible que su fundador tuviera un vínculo directo con uno de los brokers con los cuales hacía operaciones en los mercados? Y que adicional, no era un broker regulado. Absurdo, ¿verdad? Espero que este video te haya dejado un gran mensaje acerca de lo importante que es invertir en los mercados de una forma profesional. No dejarte seducir por las altas rentabilidades que te ofrecen este tipo de empresas. Te invitamos a que visites nuestra página web. Te dejaremos los links aquí en la descripción de este video para que veas los diferentes entrenamientos que te permitirán operar en los mercados de una forma profesional. Y esto no lo hacemos para vender. Lo hacemos es porque realmente queremos que las personas aprendan a invertir en los mercados bursátiles y que de una vez por todas logremos que se vuelva a construir la buena imagen del trading. Porque empresas como MTI han dañado la reputación de una gran profesión como es la inversión en los mercados bursátiles. Y bueno, como siempre, te invitamos a darle like a este video, suscribirte, darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones de los nuevos episodios que vienen. En los comentarios me gustaría que dejaras qué parte te gustó más y qué nuevos videos te gustaría que trajéramos en esta sección de lo que no sabías que no sabías. Te veo en una próxima oportunidad. Un abrazo. Un abrazo.